Fueron citados a un taller exclusivo para multinivelistas que se llama Prospección, Seguimiento y Cierres. Las acciones necesarias, fundamentales para que usted pueda conquistar su rango. Lo primero, tenga en cuenta que usted necesita a nuevas personas a su lista de contactos. Esa es la acción necesaria número uno. Número dos, usted necesita precalificar esos prospectos. Ahorita vamos a estar hablando de todos estos pasos. Número tres, hay que hablar de tu negocio. Es decir, tienes que saber hacer tus presentaciones de oportunidad. Hay que saber hablar del negocio en redes sociales sin estar diciendo multinivel, 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 ni compañía, compañía, compañía. Sino que hay que saber exponer el negocio. Pero además, hay que saber hacer seguimiento efectivo y profesional a los prospectos para que no se quemen. Y además, hay que ayudar a tus nuevos socios. Estas cinco acciones son fundamentales para que tú conquistes tu próximo rango. Pero además de eso, es fundamental que usted tenga claras las tres o los tres pilares para subir de rango. ¿Cierto? ¿Qué son qué? Prospección, Seguimiento y Cierres. Este taller se llama así. Prospección, Seguimiento y Cierres. ¿Qué es la prospección? Tenga en cuenta lo siguiente. El 90% de los networkers se rinde porque no tienen con quién hablar. Segundo pilar, el seguimiento. Miren, algo que hay que entender es que el dinero se encuentra en esta fase, que justamente está en la etapa más crítica del proceso de ventas. Y como es tan crítica, tu gran desafío es aprender a mantener conversaciones. Y último pilar, Cierres. ¿Y qué es el cierre? Un buen sí y un buen no. Pero vamos a estar claritos. Ninguno quiere los no, ¿cierto? Uno lo que quiere es el sí. Sin embargo, aunque el no es parte del proceso, no puede significar una nueva oportunidad. No puede significar, no me hiciste entender el negocio. Las tres maneras de atraer prospectos desde el día de hoy. Entonces, tómenlo, lápiz y papel y vamos a hablar de estas tres maneras de atraer prospectos. Lo primero es moviendo sus listas. Mover las listas es, ¿cuánta gente tendrás tú en tu Facebook que a lo mejor no conoces o sí conoces, pero no les has hablado porque a lo mejor te da miedo que te digan que no? Además de eso, usted necesita tener sus redes sociales muy activas. Ese es el segundo punto. Redes sociales muy activas. Hay que mover historias, hay que mover estados, hay que tener los perfiles de las redes sociales muy activos y hay que compartir contenido de calidad para que la audiencia se vaya fidelizando. Y la tercera actividad o la tercera manera de atraer prospectos desde hoy es con publicidad de pago, que es la manera más rápida de hablar de tu negocio. ¿Qué campañas usted va a lanzar para ser más estratégico? Pues la más importante es la de conversión, ¿vale? Esa es la más importante. La campaña de conversión, si usted está en Latinoamérica, necesita hoy mismo esa campaña. Otra campaña que usted necesita es la campaña de clientes potenciales. ¿Para quién es esta campaña de clientes potenciales? Para mis amigos de España. Estas campañas ustedes las necesitan porque ustedes tienen claro que en España hay muchas restricciones, ¿cierto? Pero las campañas de clientes potenciales en España se mueven bien, las campañas de conversión también, pero vamos a tener que ser muy estratégicos para que el algoritmo apruebe la campaña, ¿verdad? Y otra campaña que también recomendamos bastante es la campaña de interacción, ¿vale? ¿Qué es la de interacción? Sobre todo cuando usted está empezando en Internet, necesita ir creciendo su comunidad y las campañas de interacción directas a WhatsApp ayudan bastante para que su comunidad crezca. Los primeros pasos del prospecto los automatices. ¿Cómo los vas a automatizar? Te voy a mostrar por acá un ejemplo, por aquí. Esta es una herramienta que se llama ManyChat. ManyChat tiene una herramienta por acá donde dice automatización, donde dice secuencias. Y entonces, por acá en secuencias, le voy a elegir esta que dice Costa Rica, ¿vale? Obviamente, esta es una que ya creamos acá. Listo. Entonces, voy a mostrarles qué sucede con el prospecto una vez que llega. Les voy a mostrar este arbolito. Esto es un ejercicio que estamos haciendo para un estudiante que va a hacer un evento presencial de doTERRA, ¿sí? O sea, que esto aplica para cualquier multinivel, esto que les estoy enseñando. Cuando el usuario nos encuentra en una campaña de pago, lo primero que le pedimos es que escriba la palabra gratis, ¿vale? Y tan pronto como escribe la palabra gratis, nosotros lo que hacemos es que le mandamos un video. Una vez que reaccionan al video, acá está el botoncito que dice de qué se trata. Al pulsar clic en de qué se trata, de inmediato lo movemos a este texto. Y este texto da los detalles básicos del taller. Acá están los datos de detalles básicos. Y si dice que sí quiere asistir, de inmediato lo mandamos para acá, para que la persona vea esta imagen, que es la imagen de nuestro estudiante, y como una información adicional. Ustedes se dan cuenta, aquí yo lo etiqueté. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona pulsa clic acá en registrar mis datos, yo aquí lo mando al WhatsApp, pero además le digo que me le coloque una etiqueta que se llama registrar datos. ¿Para qué hago esto? Pues para que la persona me quede en una lista seleccionada y una vez que yo necesite comunicarme solo con los que registraron datos, pues yo pueda hacer una estrategia diferente.